Puki, un perro insoportable, capítulo 9, un perro en el acolchado. La acolchada de la cama de mi dueño era tan lindo y tan suavecito, de un lado rayadito de colores, del otro lado nunca lo había visto, hasta que una mañana, al hacer la cama, ella lo dio vuelta. Al subir me di cuenta que estaba lleno de animales, de cuatro patas como yo, de dos patas como los pájaros que venían al jardín, y con trompa, con pelos, con plumas. Me entretuve largo rato mirando uno por uno esos simpáticos animalitos de colores, hasta que lo vi, era un perro, conocía a los de su especie, porque en el campo de al lado había dos que ladraban mucho cerca del alambre. Una vez uno se pasó a nuestro campo y quiso comerse la comida de nuestro plato. ¡Qué pelea se armó! Se mostraron los dientes y mi papá le mordió una oreja, y el otro perro le mordió la pata. Y los dos ladraban y lloraban al mismo tiempo. Y mi mamá gritaba, ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! Que en idioma de perro quiere decir basta, basta, no peleen más. Mis hermanos y yo estábamos muy asustados en la canastita. Esa comida es para mi familia, ladraba mi papá. Pero yo tengo hambre, le respondía el otro. Y volvían a darse mordiscones. Así siguieron un rato hasta que apareció el dueño del campo con un palo y los separó. Después el vecino llevó a su perro y arreglaron el agujero del alambre por donde había pasado. Mi papá quedó lastimado, y mi mamá le lamió las heridas hasta que se curó. Hay que defender lo que es de uno, nos dijo mi papá. Pero a mí no me gustó nada la pelea. ¿Es que no se puede defender lo que es de uno, de otro modo que mordiendo? Un perro igualito al que peleó con mi papá estaba dibujado en el acolchado de mi dueño. ¡Qué bronca! No tenía derecho a estar ahí. Si un perro tenía que estar en ese acolchado, era yo. Le di un manotazo y no se defendió. No parecía un perro tan valiente. Despacio entonces, usando un poco mis uñas y un poco mis dientes, lo saqué. Pero, ¡qué agujero feo quedó! Justo en ese instante entró mi dueño. ¡Ay, Poquito! Dijo agarrándose la cabeza. Me encanta que me diga Poquito. ¿Ahora qué hacemos? Insistió. Rompiste el acolchado y mamá se va a enojar muchísimo. Acomodó la cama como pudo y sobre el agujero puso un almohadón. No muevas esto de ahí, me avisó. Esto no lo vamos a escribir en la heladera. Dijo despertando mi curiosidad otra vez. ¿Qué escribían entonces ahí? Desde ese día, mi dueño empezó a ordenar su cama todas las mañanas. Ella estaba muy sorprendida. ¡Qué maravilla! Decía al verla con el acolchado estirado y el almohadón prolijito tapando el agujero. Mi dueño me miraba y los dos guardábamos el secreto. No sabíamos si iba a durar el engaño, pero yo estaba agradecido, porque él había entendido que ese perro malo no tenía que vivir en su acolchado.